Jerónimo, que yo me he sacado. Aquí está la portada, que se llama ¿Qué vacaciones tan súper ratónicas? Y aquí detrás, la contraportada. En este libro hay dos personajes principales, que son Jerónimo Stilton y Pinky. Y aquí hay muchos dibujos. Vale, Jerónimo estaba desesperado porque hacía muchísimo calor y no encontraba el momento de irse de vacaciones. Luego miró en la agencia y le dijeron que mañana se iba. Pero ocurrió un percance y Jerónimo no se pudo ir. Llamó otra vez a la agencia el siguiente día y tampoco se pudo ir. Al tercer día llamó y ya la de la agencia le dijo que era la última oportunidad, que si no ya no había más vuelos. Y también lo perdió. Y ya, por suerte, encontraron un vuelo. Pero el hotel era malísimo y además lo tenía que compartir. Y Jerónimo se iba a ir y por el autobús pensaba con quién me tocará. Y si quieres saber con quién le toca y lo que pasa, léetelo. Este es el libro que me he sacado. Es de la colección Todos mis monstruos. Se titula Terror en la clase. Aquí tenéis la portada y aquí la contraportada. Estos son los personajes principales. Y aquí es un poco, pues, los dibujos del libro. Trata sobre que a un niño le dicen que es cobarde, pero él no lo cree. Entonces, sus padres se van de viaje y lo dejan solos. Su hermana también lleva tres días de viaje. Él escucha unos ruidos en la casa y rasguños en la ventana. Decide envolverse entre su sábana y tirar el monopatín por la ventana. Y así lo hizo. Escuchó un grito muy fuerte. Y se asomó a la ventana y le dio a Piecete. ¿Queréis saber por qué fue Piecete a su casa? Pues, si lo quieres saber, léetelo. Este es el libro que me he sacado desde la colección de Jerónimo Stilton. Y se titula El secreto de la familia Tenebrax. Esta es la portada y esta es la contraportada. Y este es un poco por dentro. Trata sobre que una tarde, una tarde de otoño, Jerónimo estaba en su casa y de repente sonó el teléfono. Era Tenebrosa Tenebrax que lo invitaba a su casa para que leyera el testamento de su abuelo Reticistín. Y este es el castillo. Al llegar allí, cuando iban a empezar a leer el discurso, pom, pom, llamaron a la puerta. Si quieres saber quién era, léetelo. Este es el libro de Kika Superbruja en el castillo de Drácula. Esta es la portada y esta es la contraportada. Trata de que Kika está en su habitación leyendo un libro de vampiros y viaja a Transilvania. Allí llega al castillo de Drácula. Baja al sepulcro donde está enterrado Drácula y al verlo sale corriendo. Detrás de ella escucha unos aleteos y cuando se gira a mirar hay dos murciélagos detrás de ella que le cuentan que Drácula ha encerrado a unas personas en una jaula y les quiere estupar la sangre. ¿Logrará Kika salvar a esas personas? Si quieres saberlo, léetelo. Este es el libro de Jerónimo, de la colección de Jerónimo Stilton. Esta es la portada y esta es la contraportada. Se titula El valle de los esqueletos gigantes. Y este es más o menos el libro. La familia Jerónimo Stilton y su familia van a Mongolia porque encontraron un mapa del tesoro. Luego van a Mongolia. Entonces van a buscar un esqueleto gigante y se encuentran con una científica. También luego por la noche les roban el mapa y la furgoneta. Entonces tienen que sobrevivir. Se encuentran a una familia muy agradable que les ayuda. Luego van, se encuentran con un esqueleto gigante y miran que ese es el tesoro que iban a ir a buscar. ¿Será ella la verdadera científica que los acompaña? Si quieres saber este misterio y muchos más, léetelo. Este es un libro de la colección de Jerónimo Stilton. Se titula La isla del tesoro fantasma. Esta es la portada y esta es la contraportada. Esto es por dentro. Se trata de que Jerónimo Stilton estaba tranquilo trabajando en su oficina cuando entró Thea gritando que se iban de vacaciones. Jerónimo le insistió que no se quería ir porque tenía mucho trabajo. Pero al final lo convenció. Cuando fueron al aeropuerto se subieron al avión y en la isla esperaban un helicóptero que se subieron. Y cuando estaban subidos venía una tormenta de aire y se tocaron contra el agua. Jerónimo estaba por el agua y no soltaba a Benjamín de la mano. Después se encontraron a un submarino y entraron adentro. Cuando por fin pudieron estar afuera del agua a Jerónimo Stilton lo atacó un animal. Y entonces lo salvó el piloto del avión. Cuando Jerónimo se hundió se encontró un hombre por detrás. Si queréis saber quién fue el que estaba detrás de Jerónimo léetelo. a Jerónimo